Con el vino, dentro de mí, y este sueño se termina. Con el vino, hay que partir, nos vamos a otro lugar. Y si las cuentan con más, Dios no será de ti. Por lo que fecha será, por siempre parte de mí. Chao, adiós, pero no nos voy a encontrar. Chao, adiós, pero no nos vamos a pensar. No, no, solo te quiero decir, nunca nos voy a olvidar. No, no, solo te quiero decir, nunca nos voy a olvidar. No, no, solo te quiero decir, nunca nos voy a olvidar. No, no, solo te quiero decir, nunca nos voy a olvidar. Queda una canción, que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias no parece suficiente, y me suena un poco triste, escribirte en un papel. Es mejor de mí, es recordarme así, es la forma de intentarte ir. Por todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar. Porque se abrieron los caminos desde el día que le dimos, y la venimos allá. No es un adiós, es un gozo, es solo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós, nunca más. No es un abuelo, nunca más. Y por eso no te digo adiós, nunca más. Y perdimos los momentos que vivimos, nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos desde el día en que elegimos ir a ver que más allá No es un adiós, es de los dos, es solo dar un paso más Y por eso no le digo adiós, nunca más Y perdimos los caminos que te llevan al mar, pierdes mil flores y piedras que cruzarán Algo de ese lugar, sé que tu alma encontrará, y el secreto fin sabrás que es tu amar Y así pasarás por un puente de cristal, y los ángeles sus cenas te darán Y por fin comprenderás, como es la libertad, para que el universo puedas alcanzar Para mirar, estoy listo Para soñar, estoy listo Para sentir, estoy listo Ni para amar Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar Ya estamos listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos aquí Te deseo lo mejor por sí, no puedo haberte más Y bajo mi hermana siempre te voy a guardar, para acordarme de vos, y volverte a respirar Yo te he dejado el corazón, porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar, lo llevo en esta canción Que te quiero dedicar, que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres, que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a ver Que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres, que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a ver Para que este cuento nos termine esta vez ¡Suscríbete al canal! Gracias.